¡Con todos ustedes! ¡Detective Manhunter! ¡Dr. Zayas! ¡Dr. Zayas! ¡Dr. Zayas! ¡Dr. Zayas! ¡Dr. Zayas! ¡Oh! ¡Dr. Zayas! ¡Dr. Zayas! ¡Dr. Zayas! Hola a todos y a todas, yo soy Detective Manhunter, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión voy a hablar sobre Crazy Quilt, un villano de la editorial DC Comics. Este vídeo me lo pidió Jandro, cuyo canal tenéis en la descripción. Su primera aparición fue en Boy Commandos número 15, en 1946, creado por Jack Kirby. Su nombre real es Paul Decker. Crazy Quilt era un pintor que llevaba una doble vida como criminal. Él le daba los planes de sus crímenes a varios secuaces a través de pistas que estaban escondidas en sus pinturas. Pero uno de ellos, uno de sus secuaces, lo traiciona, por lo que su imperio criminal se derrumba. Además, en un enfrentamiento es cegado por una herida de bala y enviado a prisión. Allí se presenta como voluntario a un procedimiento experimental que podía restaurar su visión. La operación da resultado y además se combina con un casco especial fundido a sus nervios ópticos. Sin embargo, hay un efecto secundario. Puede ver, pero los colores están vivos. Y utiliza estos nuevos poderes para su crimen, autonombrándose Crazy Quilt. Él es capturado y posteriormente enviado a prisión numerosas veces por los Boy Commandos. Pero una vez logra salir definitivamente de la cárcel, se traslada a Gotham. Allí tiene encuentros con Batman, Batgirl y los dos Robins, tanto Dick Grayson como Jason Todd. Su vista se restablece brevemente después de que secuestre a un cirujano para que lo ayude. Justo después de la operación, Batman y Robin intervienen. En defensa propia, Robin, que en esta época era Dick Grayson, refleja a Crazy Quilt con un haz de luz. Que impacta en sus recién restaurados ojos. Quedando entonces totalmente ciego. A partir de entonces queda obsesionado con vengarse de Robin. Es uno de los pocos villanos que odian más a Robin que a Batman. Un tiempo después, consigue vengarse de Robin y lo golpea hasta la muerte. Pero había un pequeño error. Que el Robin al que golpeó era Jason Todd y no Dick Grayson. Pero finalmente es derrotado. En 1986 fue uno de los varios criminales que fueron liberados de la prisión Blackgate por Ra's al Ghul. Un tiempo después, fue capturado y finalmente enviado a Arkham. Más tarde reaparece en el número 34 de la Liga de la Justicia en un motín en Belle Reef. En un momento en el que los prisioneros junto al resto de la población están siendo afectados por fuerzas extraterrestres. Por último, cabe destacar que ha sido miembro de la Sociedad Secreta de Supervillanos. Ahora voy a hablar sobre sus poderes y habilidades. Posee un casco que permite hipnotizar a sus víctimas usando luces de diferentes colores. También puede proyectar haces de luz letales, luces cegadoras y tiene ojos artificiales. Y no hay mucho más que comentar. No tiene ninguna habilidad más. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Apoyad el vídeo con un like y suscribíos para más. Dejadme en los comentarios sobre qué queréis que haga vídeos en el futuro. ¡Hasta la próxima!